Hiper sexualidad, hiper mercadotecnia del sexo mundial Hiper sexualidad, hiper mercadotecnia del sexo mundial Hiper expuesta, hiper dimensionada, hiper dirigida, hiper sofisticada Hiper aburrida, hiper hormonada, hiper aburrida, hiper controlada Hiper sexualidad, hiper mercadotecnia del sexo mundial Hiper sexualidad, hiper mercadotecnia del sexo mundial Re, re, repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira Siempre dirigida al mismo lugar, siempre es el mismo ojo el que mira Postezo cuando empiezo a chatear Todo es igual, nada es real, pilla tu rol, toma el sol, mete un gol Consérvate en formol, mola y sigue la ola A tu papel, sé para él, hácelo bien ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? ¿Who am I? ¿Who are you? Mucha lencería y en el fondo un tabú Dime qué papel me toca adoptar Pornochacha, legionaria, lolita intelectual La princesa manga que se baja el tanga Y tú sentado en tu sillón, escuchando reggaetón Jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón Mi boca que te toca no te provoca ni una erección Ah, 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 sí, así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares tardán Ah, 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 ya que, ya, ya Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial Tu revolución sexual es de manual, chaval No ves el foco real, el ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar Por eso voy a hacer verme afrodita o asexual Este no es mi lugar No hay realidad, ni hay libertad No hay gente disfrutando de verdad Soy un objeto y soy un medio Soy un medio objeto, soy un objeto y medio Pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto Y pongo medios por el dedio de dejarme la jeta Es la hora de quitarnos las caretas Tantas tetas son las metas de los profetas, de las anfetas Tanto pene aunque no nos llene, nos entretiene hasta el pene que viene Cuerpos de plástico, salidos del quirófano Cerebros sintéticos, coitos explícitos Gimnasia rítmica, sexual de freno hepático Cógelo, llévatelo, quítamelo Paso de todo, yo me rayo y estallo No sé cuál es mi fallo Ay, fallo, vaya rollo Tanta estrella dando el callo Tú me follas, yo te follo Méteme un muslo de pollo No me callo, que es un rollo Dar la coña a toda la peña Con el coño y con la polla Con la coña y con el poño Me aburre tanto guarro con el churro de barro Que jadea como un perro viendo porno bizarro Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte Y no te pares tan tan Ah, 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 ya, que, ya, ya Hipersexualidad Hipermercadotecnia del sexo mundial Sexualidad Hipermercadotecnia del sexo mundial Mundial Hipermercadotecnia Hipermercadotecnia del sexo mundial